2, 1 Robamos a los señores pasajeros del vuelo AR-1132 en las líneas argentinas, donde estuvo a Buenos Aires, se presentan en puertas de embarque. 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2 2, 1 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Yo soy tuyo. Gracias. One, two, three... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!